Amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, de todo y un poco más. Espero que se encuentren bien, llenos de salud y mucha felicidad. Les mando muchas bendiciones y muchos saludos a cada uno de ustedes. Miren, para el video del día de hoy, a petición de personitas de aquí del canal, les estuve haciendo en videos anteriores un jabón, abaste de esta florecita que es caléndula, que es buenísima para la psoriasis, la rosácea y el eczema. Una persona y me comentaba que la rosácea, que el eczema y que la psoriasis no se quitan. Obviamente no se quitan porque esto no es mágico. Solamente les ayuda con la irritación, con la comezón, con el malestar. Pero lógicamente ustedes tienen que ir a su doctora a que les estén recetando o tomando o que les den la medicina adecuada para cada tipo de problema de los que ya les mencioné. Esto solamente es una ayudita que yo quiero darles a ustedes, tips, a compartir con ustedes cositas naturales que de nada les van a hacer ningún mal a su piel, al contrario, el único fin de hacer esto es ayudarles un poco. Entonces, repito, aparte que no soy doctora, no los estoy medicando. Solamente es una cosa que yo hago como una opción para ustedes, para que lo hagan y se lo apliquen cuando se bañen para evitarles un poco las molestias de estas enfermedades de la piel que tienen algunas personas, ¿verdad? Es de uso tópico este jabón. Se los estuve haciendo en barra, pero ahora se los voy a hacer líquido a petición de personas de aquí del canal. Y este, ojalá que lo hagan y ojalá que les sirva. Recuerden que la caléndula es antiinflamatoria, antiséptica, antibacteriana, antiespamódica, fungicida. Sirve mucho para las rozaduras de los bebés también. Es cicatrizante, nos cura las cicatrices, pues no sé, las que tengamos en la cara o en las piernas, donde nos tengamos algún tipo de cortadita, rastadura o qué sé yo. Las rozaduras de los bebés también, si los bañan, no les va a afectar, no les va a irritar ya que es natural y no tiene ningún tipo de químico. Entonces, tiene muchas propiedades esta florecita de la caléndula. Las personas que la conocen no me van a dejar mentir. Miren, esta bolsita yo la estoy consiguiendo por Amazon, pero en cualquier lugar de herbolarias, de herberías, la pueden encontrar. Entonces, yo les voy a hacer en este video del día de hoy, un jabón de caléndula para las enfermedades de la piel, para ayudar con la comezón, con el ardor o las molestias de las enfermedades que les mencioné al principio del video. En este caso, vamos a estar utilizando medio litro de agua o 500 mililitros de agua que usamos para tomar. Vamos a estar utilizando tres cucharadas soperas de las que utilizamos para comer sopa o caldo en nuestro hogar. Todo el mundo tenemos, por eso no nos doy cantidades en gramos, ya que una cucharada sopera todo el mundo tenemos en nuestro hogar. Tres cucharadas soperas copeteadas de caléndula, medio litro de agua de la que usamos para tomar. Y en este caso, vamos a estar utilizando nuestro jabón sope. Pueden usar jabón sope, jabón dog, jabón neutro o lirio, no sé cómo lo conozcan. En el lugar donde ustedes me hagan favor de verme, pero en este caso, yo voy a estar utilizando jabón sope. Solamente que este jabón sope, en color rosa, es de 400 gramos. Yo solamente voy a estar utilizando la mitad del jabón, que serían 200 gramos, de esta barra de 400 gramos, ya que no necesito más, para que no me quede tan espeso de jabón, ya que quiero que la estrella de este jabón sea la caléndula, que sobresalga más la caléndula que el jabón, ¿verdad? Pero nos va a dejar nuestra piel, pues, no les puedo decir que sana, porque pues no es milagrosa, pero sí les va a evitar mucho, les va a quitar mucho las molestias, los ardores, la condensión, la irritación, a las personas que tengan esos problemas que antes les mencioné. Entonces, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Vamos a poner en nuestra estufa una ollita, en la que le vamos a estar poniendo el medio litro de agua, la vamos a dejar que hierva, y de ahí le vamos a poner las tres cucharadas bien copeteadas de caléndula. Mientras tanto, vamos a partir nuestro jabón, y vamos a estarlo rallando como ya es común, lo vamos a rallar con un rallador de queso o con un cuchillito, como les sea más fácil, sin irse a cortar. Vamos a empezar el procedimiento de este fabuloso jabón líquido, buenísimo para evitar las irritaciones o comezón de la psoriasis, rosácea o del eczema, para las personas que lo sufren, ¿verdad? Entonces, vámonos con la preparación de este jabón. Entonces, miren, aquí cuando mi agua ya está por hervir, aquí yo ya tengo mis tres cucharadas de caléndula, se las voy a estar vaciando a que hiervan en el agua, y la voy a tapar. Ya que empiece a hervir, regreso con otra. Después de que la deje hervir, por cinco minutos la apague, ya la destapé, la voy a sacar de aquí para, con la ayuda de un colador, ponerla ya en la mitad de jabón que ya tengo rallado. Entonces, miren, aquí en mi traste, yo ya tengo mi mitad de jabón sote rallado, o 200 gramos, voy a estarle incorporando la mezcla de la caléndula con la ayuda de un colador. Entonces, miren, aquí yo ya tengo la mezcla, lo que queda por hacer es con mi batidor de globo, con lo que ustedes tengan, revuélvanlo muy bien, remuévanlo para que se resuelva el jabón. Vamos a hacer este procedimiento y regreso con ustedes. Entonces, miren, yo aquí tengo ya mi jabón bien disuelto en el cocimiento que estuve haciendo de caléndula. ¿Qué queda por hacer? Que con ayuda de un embudo y mis frasquitos reciclados de vinagre, en este caso, pero están perfectamente limpios, voy a estar guardando ahí mi jabón, lo voy a estar vaciando, pues, de aquí de mi traste a los trastecitos que tengo, los botecitos que tengo reciclados. Este jabón es de uso diario, recuérdenlo, lo puede usar cualquier persona que tenga el problema que antes les mencioné, aunque tengan picaduras de zancudos también, también les va a ayudar a que no les pique tanto, que no tengan tanta comezón, más ahorita que es tiempo de verano, bueno, aquí donde yo vivo, les va a ayudar mucho también con la comezón de la picadura de los zancudos. Entonces, con la ayuda del embudo, vamos a poner nuestra mezcla en los botes reciclados que tengan ustedes ahí a la mano y en lo que se les haga mejor. Entonces, miren, recuerden que cuando está caliente, está líquido, pero conforme se va enfriando, se va poniendo espeso, pero quiero que vean, no huele como huelen los jabones o los shampoos de, o los jabones de baño que conocemos normalmente, pero hace mucha espuma y lo importante de esto es que les va a ayudar para el problema que ustedes tengan. Miren, ese es el resultado final, con esto me despido con el video del día de hoy, espero que lo hagan, espero que les sirva, que les sea muy útil y les quite las molestias ocasionadas por las enfermedades de la piel que les mencioné al principio del video. Recuerden que ahorita está caliente, la mezcla va a estar líquida, pero conforme vayan pasando las horas y se vaya enfriando, esto se va a poner un poco más espeso. La consistencia de cualquier jabón líquido de baño que utilizamos normalmente o las personas que los utilicen, porque no todos se bañan con jabón líquido, ¿verdad? Muchos usan los de barra. Bueno, cuídense mucho, por favor, muchas bendiciones, un abrazo muy grande, hasta donde quiera que me hagan favor de verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas.